Enrique Zegnini fue electo como el primer alcalde de Puerto Jiménez y aunque el IFAM ya puede ir avanzando en algunos aspectos, será hasta el primero de mayo cuando se pueden aprobar las decisiones. Pero ya tenemos listo una propuesta de presupuesto para presentarles a ellos para que una vez que ellos estén electos decidan si quieren hacerlo así o si quieren cambiarlo. Estamos también trabajando en una serie de reglamentos que necesitan ellos para poder arrancar su operación. Estamos trabajando en ver cómo les damos una ley de patentes municipales, cómo les ayudamos a establecer las tarifas que tienen que tener para los servicios que dan, por lo menos que inicie con lo que es la recolección de basura. El tema de los residuos es una prioridad para el IFAM en el trabajo de apoyo con las primeras autoridades de Puerto Jiménez. Inclusive el IFAM va a asumir lo que es el proceso de recolección de residuos sólidos posiblemente los primeros tres meses del canto de Puerto Jiménez, mientras puede tener la tarifa y puede empezar a cobrar para que sea sostenible en el tiempo. Estamos también trabajando en un proceso de organización en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales para decirles a ellos, pero no es una imposición, es recomendarles cuál es la estructura mínima que deben tener ellos como municipalidad. Y al final, pero como les digo, hasta el primero de mayo pueden definir por votación de mayoría el Consejo Municipal cómo quiere que sea la estructura. Luego de la elección, ahora se viene un proceso de preparación para asumir en el primer día de mayo. Se consiguieron, si no me equivoco, 950 millones de Judesur para apoyar el nacimiento del nuevo cantón. Sin embargo, eso no es infinito, eso llega el momento en que se gasta y eso les puede ayudar para arrancar. Pero tienen que empezar a ver nuevas condiciones y tienen que mejorar muchísimo todo lo que es el cobro de patentes, el cobro de permisos de construcción, el cobro de las tasas que se dan y el cobro de bienes inmuebles. Una realidad que vive el cantón de Puerto Jiménez. Gracias. 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 Gracias.